Bueno, un saludo muy especial amigos concejales de todo el país, de verdad que para mí es un placer poder hoy saludarlos desde la Escuela Superior de Administración Pública y especialmente desde la Subdirección de Alto Gobierno, la Subdirección que día a día está propendiendo por llevar capacitación a todos los rincones de nuestro país. Hoy estamos haciendo una invitación especial a todos los concejales del territorio nacional porque sabemos la importancia que tiene su rol y su función en cada uno de los territorios. Sabemos lo que significa pertenecer a la Junta Directiva de cada uno de los municipios de Colombia. Por eso queremos invitarlos de una forma comedida pero muy persistente para que ustedes puedan acudir de forma masiva a inscribirse en nuestro curso virtual de alta gerencia del estado y puedan desarrollarlo. Es una gran oportunidad pero es una gran apuesta que está haciendo la Escuela Superior de Administración Pública que en esta oportunidad ha querido cambiar el formato y la metodología de capacitación para poder llegar al 100% del territorio colombiano. Es un curso que se ha diseñado en cuatro módulos en donde vamos a encontrar contenidos como el marco normativo que encierra toda la función y responsabilidad de los concejales de Colombia. Donde vamos a encontrar contenidos como los procesos de elección de personeros y controlores para los municipios que aplique. Donde vamos a encontrar los contenidos de todas las las responsabilidades que tienen los municipios de Colombia a la hora de rendir informes o de rendir información a la opinión pública. Donde vamos a encontrar contenidos de ese control político, de ese control social y de ese control fiscal que debe hacer el Consejo Municipal no solamente al alcalde y a los secretarios de despacho sino a toda la administración de las alcaldías municipales. Para que ustedes señores concejales desde sus municipios sin tener que moverse, sin tener que desplazarse puedan acceder virtualmente por la página web a inscribirse y desarrollar los diferentes contenidos que hemos preparado para ustedes. Hoy de verdad que me honra poder decirles la ISAD sigue cumpliendo con nuestra misión de capacitar a toda la población objetivo del alto gobierno nacional, departamental y municipal. Y ustedes señores concejales son uno de los grupos poblacionales más grandes y más importantes para nuestra institución. Por eso espero que esta invitación sea del agrado y fuera de eso de un gran beneficio no solamente para ustedes como personas, como ciudadanos, como concejales sino que ese beneficio se vea reflejado en cada uno de los territorios de nuestro país. Muchas gracias.